Bien, nos vamos a la parte que sería el verso, esta sería la segunda parte, y bueno, es muy sencillo, vamos a comenzar simplemente dejando presionados los siguientes acordes, va a ser Fa sostenido mayor, después Re sostenido menor, después Sol sostenido menor, y al final Do sostenido mayor, entonces sería Y luego sella y se vuelve a repetir la introducción, ¿ok? Bien, ahora nos vamos a pasar a la parte donde cambia de tono Ok, en esa parte vamos a tocar, estamos así en el círculo del verso, y de repente va a ser Y la encontraré de nuevo Ok, vamos a caer aquí en Do sostenido mayor, después vamos a tocar este Después La sostenido mayor Y después Re sostenido menor otra vez Y ahí vamos a pasarnos a Fa menor, ¿ok? Si al girar, después Fa menor, después vamos a tocar La sostenido menor Si al girar la rueda ¿Ok? Ahí la sostenido menor y después se gira la rueda Si mayor, ¿ok? Entonces quedaría así Nunca me responde Se agitar la rueda Se agitar la rueda Se agitar la rueda La menor, Re mayor, después Sol y seguidamente hacemos un adorno con el bajo, hacemos esto Hasta llegar a Si y nos pasamos a Si mayor, ¿ok? Y se vuelve a repetir el mismo círculo Otra vez se vuelve a repetir Ahí, a veces siente compasión, ahí caemos en La menor y después a veces siente compasión Ahí vamos a hacer Fa sostenido mayor Con bajo en La sostenido y por este loco A ver, ahí Fa sostenido mayor Con bajo en La sostenido Por este loco, ciego y loco Si mayor, ¿ok? Corazón Ahí ya pasamos a Do, ¿ok? Ciego y loco corazón Tocamos Do y después Sol, se ya, el de mi ciencia Ok, ahí en esa parte vamos a tocar Fa menor Después La sostenido Menor Después Mi delito es la torpeza Ahí vamos a tocar un Re sostenido mayor Después Sol sostenido mayor Que iba a quemar Do Iba a quemar, iba a quemar Y si fuera ella Se vuelve a arrepentir Y si fuera ella Ok, ahí ya Ahí Caemos en Sol sostenido mayor Pero ya no caemos en Do como lo habíamos hecho anteriormente Simplemente caemos en Re sostenido mayor ¿Ok? Y pues esto sería la segunda parte ¿Qué pasa si fuera ella? 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 Gracias por ver el video.